Vamos a la tienda de Walgreens o farmacias Walgreens Bienvenidos a mi canal Genial de Cupones Si aquí les traigo otra oferta que pueden estar haciendo si ocupan este jabón o si ocupan cepillo de dientes O pasa rapidito por aquí, ya estamos en la farmacia de Walgreens, tienda de Walgreens Donde también tenemos la promoción de compras Tres de estos productos que están a $5.49 Te van a estar dando $5 dólares Así que para el Gain solamente yo tengo cupón digital de $1 para estos de aquí Tengo cupón digital de $1 para los pequeños del Gain, pero aquí ya no hay También hay cupón digital de $1 para las toallitas del Gain Así que si tú te quieres llevar sus productos, recuerda serían $5.49 por tres productos Serían como $16 dólares y centavos, pero te van a estar regresando $5 dólares Ah, perdón, descontando los tres cupones serían $16, $15, $14 con paris Como $13 dólares, $14 redondímosle para que así vas a estar recibiendo tus $5 dólares Me parece excelente precio si no tienes cupones manufactureros Al igual que pues por el TAI dice que está al 25% de descuento También puedes estar escogiendo estos productos de aquí que participan Son, vamos a ver, Gain productos Son los que, oh aquí están unos, miren, están los allá atrás, están escondiditos Así que podría estar escogiendo de estos productos Al igual, este, por aquí les voy a estar mostrando también la comprita de estos Del TAI, para este no tenía cupón digital, estuve escogiendo cuatro productos de estos A $9 dólares, o no, vamos a estar llevando cuatro de ellos Al igual que por aquí te estoy traiendo la otra oferta Este sí que todavía de los DAW, compras $1 a $1.29, pero vas a estar escogiendo dos productos Te van a estar regresando un dólar en Registry Award, que son de estos papelitos aquí Así que por aquí también vamos a estar enseñándoles que tenemos cupón digital para los productos Díjenme dónde están, piñasol, pañasol, algo así, pañasol Pero miren, aquí ya no hay, ya se lo llevaron ¡Qué malos son! Vamos a ver por aquí, no, no están, no están, no están, mi gente Ya no hay o no veo, a ver, ayúdame porque no los veo, no los localizo Pinesol, piñasol, no, pues no hay, hay cupón digital de $1.50 para esos productos Y esos creo que te están saliendo a $1.99 cada uno Así que menos el cupón digital de $1.50 te quedarían a $2, como $2.50, algo así Pero pues no lo visualizo por aquí, pues no hay, mi gente Está el Pinesol, que es el fabuloso, que está a $2.49 Y pues el otro, a menos que están para este lado No, aquí están los, estos, las candelas y estos Así que vámonos por acá, le voy a estar trayendo también la muestra Aquí está ya mi compra, miren, aquí le voy a estar mostrando lo que estuve escogiendo Y rapidito se la voy a hacer para que no se tarde el video y ustedes pueden ir a su tienda Escogimos cuatro de estos productos Vamos a estar escogiendo de los cepillos de dientes que están a $3 cada uno Déjenme les muestro cuáles son, miren, Vivid Whiting está a $3 cada uno Tenemos, si tú tienes el cupón digital de la semana pasada, te quedarías súper bien Ya que había cupón digital de $2, pagarías menos de tu bolsa Serían $6, yo pagué $6, me regresaron dos Catalinas de estas, miren O sea que me regresaron $8 quedando la compra súper bien Quedándome la compra gratis, aparte en Fetch Reward, perdón Puedes también escanear tu recibo en la aplicación de cupón.com Fíjate si tienes reembolso de los cepillos de dientes porque en cupón.com y bota hay reembolso para esos productos Así que fíjense, estuve escogiendo dos de estos productos, me regresaron las Catalinas, se las voy a mostrar Estuve comprando para estos productos colgate, una colgate a $3.99, el enjuague $3.99, son $7.98 entre los dos sin taxas Vamos a estar pagando por ellos, fueron 8, vamos a pagar 4, pero nos van a estar revisando 4 dólares Así que recibí por esta compra 3 Catalinas, miren, 2 por las Crest y una por el colgate Así que me quedó súper esta compra y con gananza y aparte recuerden nos van a estar dando 2 dólares por estas en cupón.com y Fetch Reward Al igual que estuve escogiendo uno de estos, $4.99, tenemos cupón digital de $3, quedándote a $1.99 Tenemos reembolso en ibot, si no me equivoco, y cupón.com, pero cupón.com no te lo voy a estar dando Porque ya lo redimí aquí en Walgreens con el cupón, así que cupón.com no acepta chantajes Así que vamos por aquí, por toda esta comprita, déjenme les muestro, pagué $22.96 Pero total en mi compra iban a ser como $30, no, sí, como $30 con taxas Pero como tenía un cupón, déjenme enfocarles, tenía un cupón, mira, $22.96 Tenía un cupón Buster de gastos $5, perdón, de gastos $25 Me van a estar regresando $5, así que mi comprita me quedó súper bien y con ganancia, mi gente Vengan aquí, se los muestro Vámonos por aquí para que ustedes vean, miren el enjuague, aquí está Vas a estar recibiendo $3, quiero que se me enfoque bien Los productos participantes cuando compras dos productos colgate, están a $3.99 Puedes estar también escogiendo de los Crest, estos de aquí Si tú prefieres estas, pero recuerde que para estas no sé si te vas a estar regresando la doble Catalina Solo para la doble Catalina, alguien posteó ahí una chica en Facebook Que si, para estos, si están vendiendo doble Catalina, ok Por aquí están las colgatas, tú puedes estar escogiendo de estas colgatas Recuerda que hay reembolso en mi bota y cupón.com Pero solamente de $2 para uno Porque tenemos cupón digital en Wildling Que no pasar descontando $4 por un cepillo de dientes y por un enjuague bucal O por las dos a pastas Así que aquí está, compras dos Nos van a estar regresando $4 por los productos Y por aquí, pues te muestro que están los tres Que son estos de aquí Los que están participando Están en $3 Y compras dos, te van a estar regresando Pues la Catalina de $8 Es como un clich, error del sistema Ya que solamente te tienen que dar una mía En la otra tienda, ya no me quisieron Quisiera la compra Porque si les harcía, me iban a quitar una Catalina Así que qué malo Así que tengan cuidado con eso Y aquí está el producto de la Rasuradora Que está a $4.99 Tenemos cupón digital de $3 Y nos van a estar regresando $3 por Ah no, perdón Perdón Cuando compras tres productos Te regresan $3 Así que estos también quedan bien Si quieres comprar tres Porque estarías pagando Ponle como que son 5 El otro 40% de descuento ¿Cuánto quedaría? Como En tres y algo 5, 10, como $16 Te regresan 3 $16 Te quedarían $13 Cupón.com Te regresa 3 Te quedarían en $10 Por tres paquetitos De estos Ay chihuahua O si quieres estar llevando las Dejen Dejo la carreta ahí Para mostrarles Si quieres estar llevando los otros productos Déjenme ver si corro por acá Si no me roban Estos que salen más baratos Creo que estos te están saliendo ¿Cuántos están saliendo? $4.29 Big 2 Salen $4.29 Y compras tres Y compras uno El otro al 40% de descuento Compras tres productos Te quedaría súper bien esta compra Porque te van a estar regresando $3 por esta compra Así que aprovecha Hay muchísimas cosas aquí Muchos reembolsos Ya me tengo que ir Y se la compra Este rapidito Hay muchísimas ofertas Que pueden estar Este Cajeando esta semana También están los Bonte y la cepilleta La bolsa de basura Pero aquí Déjenme mostrarles A ver si ya hay Me están esperando Porque ¿Qué creen? Me chocaron Y pues no tengo carro Y vine rapidito aquí Por eso no he podido Estar haciendo videos Y ando una papa mala Como se dice ¿Dónde están las bolsas? Déjenme mostrarles por aquí Mira aquí están los Bonte Nos están regresando $6 Cuando compramos dos Y en Ibotta Nos están regresando $3 Pero no para estos Sino que para estos Pero ustedes pueden calarle Y a lo mejor hace error Del sistema Y nos regresan Este Pues los $3 ¿Verdad? Por dos productos Miren estos están bien También tenemos cupón digital De $1.50 Están a $2 por $9 Menos $1 $8 Pagaría $7.50 Por dos De estos productos Pero al igual Recuerden que el Scott Está igual $5 Uno Y el otro a mitad de precio No, no hay Miren No hay bolsitas No hay bolsitas ¿Perdón? Oh sí Ah Pero nomás estas Son estas de aquí Solo están estas de acá Las otras De la basura No hay Miren que se me va Se me va bien por acá Déjenme ver si están por este ladito Por acá Déjenme les muestro Deme like Deme manitas arriba Mi gente No No hay Aquí tienen que estar las bolsas No hay Ok miren que muchísimas gracias Y aquí está mi computadora Tómeme el trotito Son los productos que compré 4 Thais Compré La pasta Este flex Tenemos cupón digital de 3 Cupón digital de 2 Cupón digital de 2 Para estos Que quedan en 6 dólares No van a estar Ah perdón No tenía cupón yo digital Para estos productos Así que pagué 22 con 96 Me regresaron a 5 dólares En mi aplicación de Walgum Por haber Gastado Este 25 Y me regresaron 4 8 12 dólares Por haber hecho Mi compra De los Polgate Y los Tres Y Y Y Y Y Y Este Bueno Les dije Cupón.com Me van a estar Regresando También 2 dólares Por los Pagas 2 dólares Por El Tres Si es que Tengo Y pues Súper Pompa Así que Vámonos Y ya saben Mi gente Buscar Liquidaciones En Rose Que Están Contener Centavos Yo no Voy a Estar No